Buenos días. Pregunto por Benigna Castro. Soy yo. Soy el inspector Rodolfo Yahweh. Hemos recibido una protesta en la que multitud de vecinos aseguran que en este local se practica la prostitución de manera encubierta. Pero eso no puede ser. Tiene que haber un error. Eso espero. Si me permite entrar, lo averiguaremos enseguida. Ah, sí, sí. Pase, pase. Mira, hablando del rey de Roma por la puerta sub. ¿Es el inspector? A ver qué dice. Dorita, espera, hombre. Pero ¿dónde va el mujer? Que es un solapa, se escucha. Hola. Hola, buena, señor inspector. ¿Le pasa algo? No, no, nada. Simplemente queríamos saber cómo va el asunto del hostal. Ella es la que presentó la denuncia y yo quien le ayudo. Ah, así que ustedes son los de las firmitas. Sí, somos los impulsores de esta iniciativa popular que por otra parte consideramos que se ajusta a derecho natural. Un acto democrático, digamos, ¿no? Lo que ella quiere decir es que nosotros, después de comprobar las fechorías que se están haciendo en esos tal, hablamos con los vecinos y ellos se limitaron a darnos la razón firmándonos un papel, nada más. Que no me diga que nos avergüenza lo que está pasando ahí dentro. Sí. Eso es lo que dicen ustedes. Pero vamos a ver, señor mío, los hechos son los hechos. Eso suelo parar. Bueno, eso ya se verá. Ah, pero que no hay que ver nada. Que yo, de verdad que yo lo sé y, bueno, todo el mundo lo sabe. Claro. Y porque usted y unos cuantos más lo diga, nosotros tenemos que cerrar un establecimiento. Las acusaciones hay que aprobarlas. Pero entonces no se va a hacer nada. Lo que hagamos o dejemos de hacer es cosa nuestra. Dejen que nosotros hagamos nuestro trabajo. Ah, y nada de firmitas. Que eso empieza con la excusa de una pensión y mañana ya están con ideas subversivas. Bueno, no se preocupe usted, señor inspector, que nosotros no vamos a decir nada. Dejaremos que la policía haga su trabajo, que es su obligación. Bueno, mira, vámonos, Dorita, que el inspector no tiene muchas cosas que hacer, ¿eh? Adiós y muchas gracias. Dichosos los ojos, señor inspector. ¿Otra vez por aquí? ¿No se alegra de verme? Pues no sé qué decirle, la verdad. Porque creí que entre nosotros ya estaba todo arreglado. Pues no del todo, la verdad. Es mucha la gente del barrio que está... Soliviantada con su negocio. A los tipos como usted les vuelo yo a distancia. Quiere más perras, ¿verdad? Los dos duros que me ha dado no van a impedir el cierre. Que sepa, señor mío, que esto será lo último que le dé. ¿Esto, señora mía? No es lo único que quiero de usted. Pues no hay más. Es lo que tienen las sanguijuelas como usted. Que dejan seco a cualquiera. Pues usted no está nada seca, ¿eh? Al contrario. Es una mujer muy generosa en carnes. Y eso me gusta. Señor inspector. Perdón, perdone usted que la aborde de esta manera. Pero verá, quería darle las gracias por los desvelos que se está usted tomando por las quejas del vecindario. Por supuesto, es mi trabajo. Ya, ya. Por eso quería imitarle yo a que tomásemos un pisco labi juntos y así poder hablar largo y tendido, que el otro día no pudimos. Si lo está haciendo para sonsacarme sobre la investigación de la pensión, ahorreselo. No, no, ni muchísimo menos que dice usted. Lo que pasa es que como ha sacado usted el tema, que yo quería saber yo cómo iba el asunto. El asunto no va. Así de simple. No hay indicios de actividades ilícitas en ese lugar. ¿Pero cómo que no hay indicios, señor mío? Si todo el mundo sabe las habas que se cuecen en ese perol. Eso es porque usted y la muchacha con la que estaba ayer se han encargado de propagar el rumor absurdo ese por el barrio. Vaya. Pues ahora que habla usted de rumores, precisamente me ha llegado a mí uno. De que por lo visto esa serpiente de cascabel le pasa una manita de grasa a ciertas autoridades por la chepa. ¿Cómo ha dicho? No, no, rumores. Simplemente rumores. Eso es. Ande así con mucho ojo, ¿eh? Que tenga un buen día, caballero. La gente del barrio no parece tenerla en mucha estima, Benigno. Sobre todo el dueño de ese barrio. Bueno, son unos hipócritas y una panda de envidiosos. No soportan que su negocio vaya peor que el mío. ¿De verdad cree usted que es por eso? Hombre, a ver si no, ¿por qué me han denunciado? Y han soltado todas esas calumnias sobre mí y sobre la pensión. Vamos, Benigna. Deja ya esa pose de mujer decente. Los dos sabemos perfectamente lo que se cuece aquí, ¿no? Mire, yo ya le he dicho que soy una mujer de mente abierta. Si las chicas que se hospedan aquí traen hombres, pues yo no soy quién para prohibírselo. Ya son mayorcitas. Claro. Sobre todo si le pasan un extra por hacer la vista gorda, ¿verdad? O tiene más tinglado del que me quiera hacer creer. Mire, inspector. Nosotros hemos venido aquí a lo que hemos venido. Yo le voy a dar a usted lo que ha pedido y a cambio... A cambio. Mañana por la mañana notificaré en comisaría que su negocio cumple la normativa y que está libre de actividades ilícitas. Eso espero. Como también espero que después de esto no vuelva a poner los pies por aquí. No. 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 Buenos días. Me alegro de verla. Buenos días, inspector. Si hace el favor de apartarse, mi hermano y yo tenemos que subir todo esto al hostal. Así que este es su hermano. Qué poco caballo lo soy. ¿Cómo puede permitir que una mujer tan encantadora como Benigna cargue con todo ese peso? ¿Y usted quién se cree que es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Tenga cuidado con lo que hace. O se va a arrepentir. No le tengo ningún miedo, ¿saben? Basta, Fortunato. Déjalo. Déjanos solos. Coge las bolsas y súbelas al hostal. Oye, pero Benigna... Súbelas al hostal, te digo. Mira a tu hermanito que se controle o el día menos pensado va a tener un disgusto gordo. Supongo que ha venido a decirme que ha solucionado lo de la denuncia y que no me van a cerrar el hostal. Pues no del todo. Digamos que hay muchos ojos puestos en este asunto. Y zanjarro me va a resultar más complicado de lo que pensaba. ¿Qué me quiere decir con eso? Pues que el pago que me ofreciste ayer no me terminó de satisfacer. Y teniendo en cuenta la tranquilidad que te voy a ofrecer a cambio... No me venga con esas. Usted ya tuvo lo que quería. Ahora le toca cumplir su parte. Lo haré. Puedes estar segura. Pero tendrás que hacerme disfrutar más. Por eso estoy aquí. Ni hablar. Hicimos un trato. ¡Iba a ser solo una vez! No te pongas chulita conmigo, ¿eh? ¿Quiere que tiene la sartén por el mango soy yo? Además, no te ofendas tanto. Si deberías sentirte halagada. Puedo ofrecerle a cualquiera de las chicas. Hasta dos si lo prefiere. Pero a mí, déjeme en paz. Ay, Benigna, Benigna. De verdad que te agradezco. Tu buena disposición. Pero chicas como esta las puedo encontrar en cualquier parte. Es a ti a quien quieras. Pero si yo ya no soy joven. Precisamente. Tienes algo que me excita mucho. Algo así como... Maternal. Me recuerdas a mi madre. ¡Está usted enfermo! Complejo de Bipo lo llamó un psiquiatra bienes, creo. Pero me importa un carajo como se llame. ¿Qué? ¿Subimos ya? Claro que sí. No pienso hacerlo. Pues atenta a las consecuencias. Hoy mismo te presentaré al hostal. Tendrás que coger a tu hermana y a tus putitas e irte a dormir debajo de un puente. Espere. Suba en una hora. Tendré una habitación lista para los dos. Si me gusta. Veo que eres una mujer inteligente y que sabe lo que le conviene. ¿Qué esperas? Es un matito un bate en la cama. Todavía no. Bueno, te has portado muy mal conmigo y te mereces un castigo. Tienes razón. He sido muy malo. No se puede tratar así una mujer hecha y derecha. Vamos. Vamos, fíteame. Me lo merezco. Sí, 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 sí. Te voy a castigar. Pero no como tú te crees. Vas a escribir cien veces en la pizarra no volveré a hacer estas cosas a Benigna Castro. ¿Qué es esto? ¿Qué significan estas fotos? ¿Quién las ha hecho? Exijo una explicación. La avaricia rompe el saco, Yahweh. Te ofrecí dinero, pero no tuviste bastante. Y yo tengo mis recursos para defenderme. ¡Pita zorra! ¿Alguien más ha visto estas fotos? No. No, de momento no, pero... tiempo al tiempo. Todo depende de ti. No juegues conmigo, Furcia. No soy un muerto de hambre. Soy inspector de la policía. Podría matarte aquí mismo y alegar legítima defensa. Y nadie movería un dedo contra mí. Hazlo. Hazlo. Ya verás que pronto esas fotografías llegan a todos los rincones de España. Y tenemos todavía más, ¿eh? Hemos sacado muchas y más escabrosas todavía. No has podido hacer esto a mí. Me las vas a pagar. ¡Te lo juro! Yo a ti. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué gritos son estos? Alárgate de aquí. No toques a mi hermana. ¿Eh? No le pongas un dedo encima o te reviento la cabeza, maldito cabrón. Tranquilo. Tranquilo, Fortunato, que no me ha hecho nada por la cuenta que le trae. Tranquilo. Déjalo. 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 Te recomiendo que te encomiendes a Santa Lucía, la patrona de la vista. Así que tomaste las fotografías desde ahí detrás. Sí, sí, así es. Ya sabes cómo lo hemos hecho. Así que a partir de ahora deja ya de meterte con nosotros. No se te vuelva a ocurrir. O mejor, olvídate de nosotros. Haz como si nunca nos hubieses conocido. O te juro que esas fotos saldrán a la luz. ¿A quién tengo el gusto de conocer? Rodolfo Yagüe. ¿Ustedes? Lucía. Lucía Garbo. Soy artista. Una belleza como usted. Con esa elegancia y ese puerto no podía ser otra cosa. Muy amable. Le agradezco mucho la invitación. No se merece. ¿Va a actuar aquí esta noche? Porque si es así esperaré el trato que haga falta. Bueno, estoy esperando a que llegue el dueño para cerrar nuestro trato. Yo no actúo de cualquier forma. Tengo mis condiciones. Está muy bien que sepa elegir con quién quiere tener el trato. A mí me pasa lo mismo. Yo no invito una copa a cualquiera. Me gusta mucho la corbata. Eres un hombre muy elegante. No te importa que te tutee, ¿verdad? En absoluto. Puedes tutearme y hacer conmigo lo que quieras. Si el dueño del local no llega a un acuerdo contigo, será un estúpido. Yo a una chica como tú no la dejaría escapar. Tienes una cara y un cuerpo que quitar el hipo. ¿Por qué no vamos a una de las masas del rincón? Así charlamos tranquilamente. Se me ocurre algo mucho mejor. ¿Por qué no vamos a un hotel que hay aquí cerca? Ahí tendremos más intimidad. ¿Pero qué está diciendo? Venga, no te hagas estrecha conmigo. Solo que andas buscando y yo te lo voy a dar. Pero, oiga, que me toque. ¿Ahora te andas con remilos conmigo después de cómo te has comportado? ¿Pero qué dices, hombre? Oiga, oiga, oiga. ¿Qué está pasando aquí? A usted qué le importa. Lárguese de aquí. Esta chica es mi novia, así que cualquier cosa que le ocurra me incumbe. ¿Ah, sí? ¿Eso es cierto? Sí. Pues permítame un consejo. Hátela en corto, si no quieres ser un cornudo toda la vida. ¿Estás bien? Sí.